Esta es WKAQ Televisión Telemundo San Juan, Puerto Rico Le suena el sabor Frito Lay contraataca con los Transformers, ya nada será igual Una colección de 28 láminas que se transforman ante tus ojos Una gratis en cada bolsita identificada Y un poster Transformer en cada Variety Pack Gratis de Frito Lay Soy una estrella Cresto Me gusta correr y jugar Tengo viento y vitamina Que el samba yo va a ganar Ahora estoy muy mejorado Me hace de sentir mejor La leche más saludable Cuando Cresto le echo yo Cresto, Cresto Soy una estrella Cresto Crystal Castle El hermoso castillo de She-Ra Donde ella descansa y guarda su poder para luego salir a hacer el bien Desde lo alto en su trono She-Ra defiende su imperio El destino del mundo vive en Crystal Castle Crystal Castle Fuente de todo poder Es el castillo de She-Ra y es de Mattel Se revela un increíble secreto Cuando vehículos aparentemente inofensivos y hombres comunes Se convierten en un temible equipo luchador Es el secreto de Max Donde la ilusión es la mejor arma Entrega el microfín Vehículos de Max se venden aparte con figuras de acción Nada me detiene Swiss Blaze ataca Rhyno contraataca Sato lo confunde Rhyno revela su poder oculto Te vengo Back Donde la ilusión es tu mejor arma Wow Condenado a muerte Sócrates se despide de su pueblo Antes de tomar el veneno mortal En el centro de bellas artes del 24 al 27 de octubre Teófilo Torres En la apología de Sócrates de Platón Coauspiciada por la decimosegunda temporada de teatro internacional Del Instituto de Cultura puertorriqueña Sepultados bajo escombros de lodo, madera y zinc Cientos de puertorriqueños perdieron en días recientes vida, hogar, esperanza Perdieron todo Es hora de darles ayuda Nunca antes Puerto Rico necesitó tanto de ti Por ti Por ellos Por nosotros Con Pera Unidos por Puerto Rico Play our song in musical glow world Sing your long life And make your days right I bring you sweet dreams I help you sleep tight We're all your good night friends Glow Butterfly nos acompañará Está tan contenta que brilla A la cama niños En musical glow world nos cantará una canción de cuna Buenas noches Buenas noches Que duenas bien Musical glow world, glow bug y glow butterfly Se venden por separado Tejasbro Fanáticos de la lucha Este sábado 19 de octubre en el estadio Irán Dice lo que todos esperaban En persona y por primera vez en Puerto Rico Los mejores luchadores del mundo Encabezados por Hulk Hogan El puertorriqueño Pedro Morales Ricky Stimble Randy Macheman Savage La campeona mundial femenina La Dallas Cowgirl Wendy Richard Acompañada de su apoderada Cindy Lopper Y otras verdaderas estrellas Se invita Kaku 105 Algún día tendré mi propio caballo Yo estaré en competencia ¡Wow! Yo seré Golden Girl Y yo tendré un bello unicornio llamado Olympia Con poderes mágicos Que me ayudarán a vencer a Dragon Queen y Shadow Cualquier día o noche Golden Girl Y los guardianes de las piedras preciosas Olympia y Chariot Shadow y Chariot se venden por separado No incluye baterías De galop Así que aquí es donde se esconden mis enemigos del Evil Horde The Fright Zone The Fright Zone La guarida donde viven las terribles figuras del Evil Horde Llegaron justo a tiempo Y vamos a almorzar The Fright Zone The Fright Zone The Fright Zone Tu lagartija grandulona no me asusta For that Oh no The Fright Zone The Fright Zone La guarida de las terribles figuras del Evil Horde De la colección Masters of the Universe De Mattel Wow, el Knight 2000 Soy Kit, la voz del Knight 2000 Habla ¿Estás listo para la misión? Al presionar la tablilla, hoy es la voz del nuevo Knight 2000 Dice seis cosas diferentes El orden varía, no trae baterías Viene con la figura de Michael Knight Mi radar indica que hay peligro adelante Kit, ven acá, sálvame Fue un día de suerte El carro que habla Knight 2000 Viene con la figura de acción No incluye baterías Nuevo de Kenner Cuando se trata de un papel real en su vida íntima ¿Qué eligen los artistas? Armando, ¿y cuál es tu papel? Coronet, coronet En la novela de Igor Coronet, el papel de los artistas Concierto de Gala Celebrando el décimo aniversario del quinteto de clarinete ponceño La ciudad señorial de Ponce Se une a este magno acontecimiento Que se efectuará en el Teatro La Perla de Ponce Los días 18 y 19 de octubre del 1985 A las 8 pm Dirección Artística, Joffre Pérez Para reservaciones 840-7245 y 843-4080 Algún día seré acróbata Yo iré a las olimpiadas Yo seré Golden Girl Golden Girl con larga cabellera rubia Un escudo mágico y una espada Junto a Ruby, Jade y Onyx Vencerán a Dragon Queen, Wild One y Voltura Golden Girl y los guardianes de las piedras preciosas Se venden por separado Nuevos de Galú Si cada vez, en lugar de tomar refrescos, tomaras leche fresca Tu cuerpo tendría más vitaminas Más minerales Mejores dientes Mejores huesos Más energía Mejor salud Y además de todo esto Estarías ahorrando dinero En cada vaso Piénsalo Tomando leche fresca Ahorras dinero Y ganas salud Presentando los Jump Starters Jump Starters En el mundo de los Transformers Ningún otro autobot puede entrar en acción más rápido que Jump Starters Transformers Transformers urning hacia los días Transformers Ahorras Ahorras Cahen La Ahorras Ahorri La Ahorra Cahen Gracias. 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 ¡Sépticos! ¡Siempre están listos para el ataque! ¡Transformers! ¡Fore beneath the eye! Los Transformers de Hasbro. ¡Eman! ¡Eman! ¡Ahora pondré mi Thunder Punch a prueba! ¿Lo oyes aquí? ¡Pero lo sientes acá! Trae fulminantes para que se oigan bien los puños. ¡Con Eman por allá, Criscoll será mío! ¡Como te dije, cara de esqueleto! ¿Lo oyes aquí? ¡Oh! ¡Pero siento el golpe acá! Thunder Punch He-Man. El poderoso puño con fulminantes de la colección Masters of the Universe de Mattel. Son tan suaves y necesitan tus abrazos para que juntos puedan repartir muchos abrazos. When you kiss and when you hold them, when you keep the hugging going, you feel the love of the Hugga Bunch. Hugga Bunch con Hugglet se venden a parte nuevos de Kenner. Este miércoles a las 9 de la noche, a Huilda, Biscocho y Juanma te esperan en Estudio Alegre. Disfruta de una noche con figuras internacionales. Directamente de España, el ganador del Festival Oti de 1981, Francisco. Y de Puerto Rico, la orquesta de Mario Ortiz. Estudio Alegre, este miércoles a las 9 de la noche, por Telemundo, tu canal. Estamos ante el antiguo ferrocarril de la Esperanza.